Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas, soy Genuine993, estamos un día más en PIDI2, en live, y esta vez os traigo el intento, o vamos a ver que ocurre, ¿no? De rush en curro ucraniano, ya sabéis que es curro profesional y si fallo se me va a tomar por saco, así que ahí está el riesgo. Como veis estamos en overkill y ahora os voy a decir el equipo que llevo. Llevo el CAR 4, igual que en el vídeo de ruseo de la joyería, con mira, culata, mango y cañón silenciado, ¿vale? De secundaria tengo un arma del DLC Armored Transport, si no tenéis este DLC no la tendréis, ¿vale? Así que, pues si acaso alguien dice, ostras, ¿y ese arma tan rara, Genu, de dónde ha salido? Pues ha salido de ese DLC, ¿vale? Es la Spec Ops Submachine Gun, la llevo con silenciador, básicamente es una MP7, pero ya sabéis que los juegos para no pagar derechos no ponen el nombre real de las armas, ¿vale? Después tenemos el traje de dos piezas sin blindaje, ya sabéis, para sigilo y luego el inhibidor, así que bueno, vamos para allá. A ver qué tal se da, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, ya sabéis. Así que bueno, vamos a ver, vale, no hay polis, aquí está la cámara esta, que hay que tener mucho ojo con ella, lo digo siempre. Porque hay gente que no la ve y cuando sale para llevar las bolsas y tal, le ve, ¿vale? La cámara. Vale, hay un guardia solo. Ostras, pues no, no hay un guardia solo. Espero que me dé tiempo, amigos. Vale, sí. Me da tiempo. De milagro, señores. Mira, en 43 segundos tenemos ya dos guardias eliminados. Vamos a poner a esta gente por aquí para ir más rápido. No les voy a llevar al contenedor del callejón. Aquí ya sabéis que siempre hay un guardia. Vamos a marcarlo para saber que está ahí. Y abrimos la ventana. Según se abra, entramos. Y lo matamos. Vale, tenemos tres guardias... Tres guardias muertos, señores. Podemos responder un busca más. Vale. Perfecto. Minuto y medio. Va la cosa bastante bien. Vamos a poner por aquí esto. Vale, en la tienda de adelante tenemos dos cámaras. No hay más guardias, parece. En esta habitación. Vale, vamos a ir... Voy a salir ahora por la parte de adelante de la... De la calle, ¿vale? Y voy a... Voy a romper las cámaras. No obstante voy a mirar por aquí fuera. No vaya a ser... Que esté el detector de metales activado. Ya sabéis que aparece por aquí atrás, por esta pared, pero creo que no hay detector de metales. Vamos a romper... Esta cámara. Ahí está. Dos minutos, señores. Bastante rápido. Lo que pasa es que quiero romper las de la parte frontal. Las cámaras de adelante. Cuidado. Voy a intentar hacerlo desde este otro lado. Esto con C4 lo habríamos hecho más rápido, pero no... Mira, muchas gracias, tío. Me dicen por ahí muy buenos los vídeos de pedidos. Muchas gracias. Vamos a hacerlo en sigilo. Si utilizásemos C4 no se haría en sigilo. Y nos podría saltar el tema del segundo día de escapada. Y en solitario pues ese segundo día no lo sobrevivimos, ¿vale? O sea que vamos a hacerlo en sigilo lo más rápido que podamos. Vale, ahí tenemos una rota. Cuidado. ¡Buf! Esta cámara no la había visto, tío. Vale, queda una cámara más. Y a casa. Voy a entrar ahí, ¿vale? Voy a poner inhibidor, entro en la tienda y rompo cámara, ¿vale? Voy a llevarme también todas las joyas de adelante. Vale, ahí está todo el mundo al suelo. Vamos, caballeros. Vale, atamos a los que podamos y a los que no los matamos. Vale, todo en orden. Perfecto. Vale, muy bien. Pues ya a recoger cositas. Vamos a arreglar el taladro. Y listo. Se me va a quedar en el mismo tiempo que la joyería. A lo mejor en algo más por el tema de arreglar taladros. Ostras, ¿y esto? Ah, el de la calle. No pasa nada, amigo. Aquí no pasa nada. Continúa tu camino. Mierda. Lo siento mucho, amigos, pero... No me fío. Os dije que continuaseis vuestro camino. ¿Por qué no me habéis hecho caso? Vale, ya habrá terminado por lo menos un taladro. Voy a llevarme todas las joyas. Así, aparte, como hemos matado civiles. Recuperamos pasta, ¿no? Vale, todo en orden. Por aquí tenemos otro más. Vale, ya se han abierto los dos. Vale, vamos a coger la tiara. Llevamos la bolsita. Las bolsitas. Y para acá. Vale, vamos a hacer un chequeo. Siete minutos. Sí, se me va a quedar en más que... Se me va a quedar en más que la joyería. Por el tema de los taladros. Pero oye. Siete minutos en solitario... Ojo, eh. Me hubiese quedado menos si no hubiese cogido las joyas, pero... Vale. Pues ya está. Vámonos. Ahí queda. Amigos, curru craneano, curru, curru craneano, sigilo, solitario... Siete minutos. Ni más ni menos. Estaba nervioso, ¿vale? Porque ya sabéis que es curru profesional. Si fallas... Te la lían. Vale. Pues ahí está. Vamos a elegir cartita. A ver qué nos toca. Venga, una máscara, una máscara, una máscara. No. Armas, tío. Agarre ergonómico. Bueno. Pues ahí queda, amigos. Ahora os pondré las habilidades. Ya sabéis, como siempre, en todos los vídeos de Payday 2. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo en todos los vídeos de Payday. En todos los vídeos que subo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!